Me decidí a empezar de cero y a ahogar por fin las penas que tú me tenías cargando Me he tomado cientos copas y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da y no se anda rogando Después de perderme tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar porque decían guchillos paños Cuando borré todos los videos de lo que hicimos en el baño Pa' qué revivir lo que un día fue si ya no te extraño Que a ti no me hagas más daño No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Te fuiste ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grata El karma las cobro por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me las pagan y toda tu plata Así de repente Vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que joderme Pensando que con otra siempre estás No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera No sé por qué Me decidí a empezar de cero y a ahogar por fin las penas Que tú me tenías cargando Me he tomado cientos copas Y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da y no se anda rogando Después de perderme tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar porque decían cuchillos paños Cuando borré tú los videos de lo que hicimos en el baño Pa' qué revivirlo que un día pues si ya no te extraño Que a ti no me hagas más daño No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Te fuiste ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grata El karma las cobro por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me las pagan y toda tu plata Así de repente Vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que joderme Pensando que con otra siempre estás No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera No sé por qué Me decidí a empezar de cero y a ahogar por fin las penas Que tú me tenías cargando Me he tomado cientos copas Y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da y no se anda rogando Después de perderme tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar porque decían cuchillos paños Cuando borré todos los videos de lo que hicimos en el baño Pa' qué revivir lo que un día fue si ya no te extraño Que a ti no me hagas más daño No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Te fuiste y ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grata El karma las cobro por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me las paga ni toda tu plata Así de repente vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que joderme Pensando que con otras siempre estás No sé por qué putas me pides Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera No sé por qué putas me pides que vuelvas a la mierda No sé por qué putas me pides que vuelvas a la mierda Me decidí a empezar de cero y a ahogar por fin las penas que tú me tenías cargando Me he tomado cientos copas y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da y no se anda rogando Después de perderme tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar porque decían cuchillos paños Cuando borré tú los videos de lo que hicimos en el baño Pa' qué revivir lo que un día fue si ya no te extraño Que a ti no me hagas más daño No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Te fuiste y ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grata El karma las cobro por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me las paga ni toda tu plata Así de repente Vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que joderme Pensando que con otra siempre estás No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Me decidí a empezar de cero Y a ahogar por fin las penas Que tú me tenías cargando Me he tomado cientos copas Y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da Y no se anda rogando Después de perderme Tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar porque decían Cuchillos paños Cuando borré tú los videos de lo que hicimos en el baño Pa' qué revivir lo que un día fue Si ya no te extraño Que a ti no me hagas más daño No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Te fuiste y ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grata El karma las cobro por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me las paga ni toda tu plata Así de repente Vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que joderme Pensando que con otra siempre estás No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Me decidí a empezar de cero Y a ahogar por fin las penas Que tú me tenías cargando Me he tomado cientos copas Y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da Y no se anda rogando Después de perderme tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar porque decían guchillos paños Cuando borré tú los videos de lo que hicimos en el baño Pa' qué revivir lo que un día fue Si ya no te extraño Que a ti no me hagas más daño No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Te fuiste ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grata El karma las cobro por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me las pagan y toda tu plata Así de repente Vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que joderme Pensando que con otra siempre estás No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Me decidí a empezar de cero Y a ahogar por fin las penas Que tú me tenías cargando Me tomé doscientas copas Y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da Y no se anda rogando Después de perderme Tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar Porque decían guchillos paños Cuando borré todos los videos De lo que hicimos en el baño Pa' qué revivirlo Que un día pues ya no te extraño Que a ti no me hagas más daño No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Pero yo no soy cualquiera Te fuiste y ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grata El karma las cobró por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me las pagan y toda tu plata Así de repente Vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que joderme Pensando que con otra siempre estás No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Me decidí a empezar de cero y a ahogar por fin las penas Que tú me tenías cargando Me tomé doscientas copas Y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da y no se anda rogando Después de perderme tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar porque decían cuchillos paños Cuando borré tú el pendejo de lo que hicimos en el baño Pa' qué revivir lo que un día fue si ya no te extraño Que a ti no me hagas más daño No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Te fuiste y ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grata El karma las cobro por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me las paga ni toda tu plata Así de repente Vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que joderme Pensando que con otra siempre estás No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera No sé por qué Me decidí a empezar de cero Y a ahogar por fin las penas Que tú me tenías cargando Me he tomado cientos copas Y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da Y no se anda rogando Después de perderme Tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar porque decían Cuchillos paños Cuando borré tú los videos de lo que hicimos en el baño Pa' qué revivir lo que un día fue Si ya no te extraño Que a ti no me hagas más daño No sé por qué No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Te fuiste y ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grata El karma las cobro por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me las paga ni toda tu plata Así de repente vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que joderme Pensando que con otra siempre estás No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera No sé por qué putas me pides que vuelvas a ir a la mierda No sé por qué se vuelvas a ir a la mierda Me decidí a empezar de cero y a ahogar por fin las penas que tú me tenías cargando Me he tomado cientos copas y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da y no se anda rogando Después de perderme tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar porque decían guchillo español Cuando borré tú los videos de lo que hicimos en el baño Pa' qué revivir lo que un día fue si ya no te extraño Que a ti no me hagas más daño No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal, pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal, pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Te fuiste y ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grata El karma las cobró por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me las paga ni toda tu plata Así de repente vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que joderme Pensando que con otra siempre estás No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal, pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal, pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera No sé por qué Me decidí a empezar de cero Y a ahogar por fin las penas Que tú me tenías cargando Me he tomado cientos copas Y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da Y no se anda rogando Después de perderme Tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar porque decían cuchillos paños Cuando borré tú los videos de lo que hicimos en el baño Pa' qué revivir lo que un día fue si ya no te extraño Que a ti no me hagan más daño No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien No sé por qué putas me pides que vuelvas No sé por qué putas me pides que vuelvas Pero yo no soy cualquiera Te fuiste y ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grata El karma las cobró por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me las paga ni toda tu plata Así de repente Vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que joderme Pensando que con otra siempre estás No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera No sé por qué putas me pides que vuelvas Me decidí a empezar de cero y a ahogar por fin las penas que tú me tenías cargando Me he tomado cientos copas y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da y no se anda rogando Después de perderme tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar porque decían guchillo España Cuando borré tú los videos de lo que hicimos en el baño Pa' qué revivir lo que un día fue si ya no te extraño Que a ti no me hagas más daño No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal pero te sientes bien No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Te fuiste ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grata El karma las cobro por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me las paga ni toda tu plata Así de repente vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que joderme Pensando que con otra siempre estás No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Me decidí a empezar de cero Y a ahogar por fin las penas Que tú me tenías cargando Me he tomado cientos copas Y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da Y no se anda rogando Después de perderme Tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar Porque decían guchillos paños Cuando borré tú los videos De lo que hicimos en el baño Pa' qué revivir lo que un día fue Si ya no te extraño Que a ti no me hagas más daño No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Te fuiste ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grata El karma las cobro por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me las paga ni toda tu plata Así de repente vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que joderme Pensando que con otra siempre estás No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Me decidí a empezar de cero Y a ahogar por fin las penas Que tú me tenías cargando Me he tomado cientos copas Y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da Y no se anda rogando Después de perderme tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar porque decían guchillos paños Cuando borré tú los videos de lo que hicimos en el baño Pa' qué revivir lo que un día fue Si ya no te extraño Que a ti no me hagas más daño No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Te fuiste ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grata El karma las cobro por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me las pagan y toda tu plata Así de repente Vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que joderme Pensando que con otra siempre estás No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Changarépa, chaje, pasada Leotra, llanta, que 우리는 Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Me decidí a empezar de cero Y a ahogar por fin las penas Que tú me tenías cargando Me tomé doscientas copas Y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da Y no se anda rogando Después de perderme Tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar Porque decían guchillos paños Cuando borré todos los videos De lo que hicimos en el baño Pa' qué revivir lo que un día fue Si ya no te extraño Que a ti no me hagas más daño No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Pero yo no soy cualquiera Te fuiste y ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grata El karma las cobro por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me las paga ni toda tu plata Así de repente vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que joderme Pensando que con otra siempre estás No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Me decidí a empezar de cero Y a ahogar por fin las penas Que tú me tenías cargando Me tomé doscientas copas Y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da Y no se anda rogando Después de perderme Tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar Porque decían guchillos pa'ños Cuando borré todos los videos De lo que hicimos en el baño Pa' qué revivirlo Que un día pues ya no te extraño Que a ti no me hagas más daño No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Te fuiste ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grata El karma las cobro por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me las paga ni toda tu plata Así de repente Vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que joderme Pensando que con otra siempre estás No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Me decidí a empezar de cero Y ahogar por fin las penas que tú me tenías cargando Me he tomado cientos copas Y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da Y no se anda rogando Después de perderme Tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar Porque decían guchillos paños Cuando borré tú los videos de lo que hicimos en el baño Pa' qué revivir lo que un día fue Si ya no te extraño Que a ti no me hagas más daño No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Te fuiste y ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grasa El karma las cobro por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me las paga ni toda tu plata Pue gotas ayer Nos vemos La Schweiz Y de esa mierda nadie te rescata El karma El karma Y de esa mierda nadie te rescata El karma Y Así de repente vuelves a llamarme Que ya fue suficiente y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes a tener que joderme Pensando que con otra siempre estás No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal, pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal, pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Me decidí a empezar de cero y a ahogar por fin las penas que tú me tenías cargando Me he tomado cintas copas y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da y no se anda rogando Después de perderme tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar porque decían cuchillos paños Cuando borré tú los videos de lo que hicimos en el baño Pa' qué revivir lo que un día fue si ya no te extraño Que a ti no me hagas más daño No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal, pero te sientes bien No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal, pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Te fuiste y ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Que así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grata El karma las cobro por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me las paga ni toda tu plata Así de repente vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes a tener que joderme Pensando que con otra siempre estás No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Me decidí a empezar de cero Y a ahogar por fin las penas Que tú me tenías cargando Me he tomado cientos copas Y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da Y no se anda rogando Después de perderme Tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar Porque decían cuchillos paños Cuando borré tú los videos De lo que hicimos en el baño Pa' qué revivir lo que un día fue Si ya no te extraño Que a ti no me hagas más daño No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Te fuiste y ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grasa El karma las cobro por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me las paga ni toda tu plata Así de repente Vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que joderme Pensando que con otra siempre estás No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Me decidí a empezar de cero Y a ahogar por fin las penas Que tú me tenías cargando Me he tomado cientos copas Y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da Y no se anda rogando Después de perderme Tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar Porque decían cuchillos paños Cuando borré tú los videos De lo que hicimos en el baño Pa' qué revivir lo que un día fue Si ya no te extraño Que a ti no me hagas más daño No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien ¿Qué te hace mal? ¡Gracias! 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 No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Te fuiste ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grata El karma las cobro por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me las pagan y toda tu plata Así de repente Vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que joderme Pensando que con otra siempre estás No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera ¡Gracias! Me decidí a empezar de cero y a ahogar por fin las penas que tú me tenías cargando Me he tomado cientos copas y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da y no se anda rogando Después de perderme tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar porque decían guchillo España Cuando borré tú los videos de lo que hicimos en el baño Pa' qué revivir lo que un día fue si ya no te extraño Que a ti no me hagas más daño No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Te fuiste y ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grata El karma las cobró por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me las paga ni toda tu plata Así de repente vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que joderme Pensando que con otras siempre estás No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Me decidí a empezar de cero Y a ahogar por fin las penas Que tú me tenías cargando Me he tomado cientos copas Y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da Y no se anda rogando Después de perderme tú dicen que eres el pendejo Del año Me salió caro llorar porque decían Cuchillo y los baños Cuando borré tú los videos de lo que hicimos en el baño Pa' qué revivir lo que un día fue Si ya no te extraño Que a ti no me hagas más daño No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Te fuiste y ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grata El karma las cobro por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me las paga ni toda tu plata Así de repente vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que joderme Pensando que con otra siempre estás